Hola CriptoGente, bienvenidos a Juan en Cripto y en este video tenemos la segunda parte del evento que organizamos en CriptoPlaza junto con Formación en Criptomonedas donde les vamos a contar un poco sobre análisis técnico la psicología de la gente, cómo influye la psicología en el comportamiento de los mercados y algo muy interesante que es el nuevo modelo que se está utilizando para valorar Bitcoin que se utiliza también para valorar otros activos como el oro o la plata que se llama Stock to Flow Ratio así que si quieren aprender de todo esto pues tienen que ver la totalidad del video no se pueden perder ni un segundo y si se perdieron la primera parte de este evento donde hablamos de los derivados de las criptomonedas los derivados financieros, futuros opciones de Bitcoin pueden hacer clic acá para verse ese video así que no se lo pierdan a mí me gustaría Miguel que nos hablaros un poco de lo importante que es la psicología en estos casos porque realmente mucha gente lo que pierde es por una excesiva euforia o por un excesivo pánico al final si, si queréis os explico un poquito qué es lo que tiene que ver la psicología con la formación de los precios y vamos un poco al origen si queréis voy a escribir aquí en la pizarra dale maestro normalmente los mercados se tratan de enfocar desde dos puntos de análisis uno es el análisis fundamental y otro el análisis técnico vamos a llamar el análisis fundamental y análisis técnico voy a poner entero igual mejor fundamental ¿conocéis la diferencia por ir tanteando? ahora lo voy a comentar vale muy bien pues apuntar estas son las dos escuelas de análisis más utilizadas yo creo que el 99% de la gente o utiliza una o utiliza otra o utiliza las dos para enfocarse a analizar un mercado un mercado de cualquier producto una acción, lo que sea el análisis fundamental lo que trata es de sacar el precio a través de los datos conocidos de una empresa por ejemplo imaginaros que tenéis la cuenta de pérdidas y ganancias los resultados tenéis que mirar si la empresa está en una fase de ciclo del producto en ascenso o si ya ha llegado el producto a una fase ya de estabilidad o si está en declive por ejemplo yo ahora mismo los coches de combustión de combustión pues yo creo que ya están o aquí o ya decayendo porque están empezando ya a venir los coches eléctricos entonces tenéis que analizar esa empresa todos estos aspectos que conocéis de pérdidas y ganancias cuenta de resultados, activos pasivos, cómo está el producto en su ciclo los tipos de interés que se esperan en la economía en los próximos años etcétera si va a haber una crisis, si no si hay mucha demanda, si hay mucha oferta entonces con eso digamos que con los datos conocidos se hace ese análisis fundamental y determinas un precio ¿vale? imaginaos que estamos analizando Amazon y el precio que nos sale de Amazon es por el análisis fundamental 2100 si estamos seguros o bueno con nuestro análisis que hemos hecho hemos concluido que Amazon vale 2100 por acción y vemos que Amazon está cotizando a 1700 pues lo que haremos será comprar porque pensamos que vale más la empresa por lo que hemos valorado normalmente los análisis fundamentales suelen hacer una horquilla no suelen sacar justo un precio suelen sacar un escenario muy pesimista luego otros tres escenarios intermedios y uno muy optimista y de esos varios escenarios que tienen pues toman las decisiones de comprar o vender según el precio que esté cotizando si en vez de 2100 han llegado a la conclusión de que vale 1500 pues si está cotizando a 1700 no comprarán ¿vale? eso es el análisis fundamental y a lo que quería llegar yo es que este análisis fundamental no tiene en cuenta el factor psicológico entonces lo que queríamos hablar era el factor psicológico y ese factor sí que está incluido en el análisis técnico porque el análisis técnico lo que estudia es directamente la acción de los precios en el mercado entonces dentro de esa acción de los precios ya está incluido el análisis fundamental porque la toma de decisiones de comprar o vender por este análisis ya se ha reflejado en los precios la gente que ha hecho este análisis y se ha dicho me sale que vale 2100 y está 1700 yo ya he comprado entonces eso ya se está reflejando en los precios por lo tanto el análisis técnico es como más global digamos que si esto es el análisis técnico ya tiene incluido aquí el análisis fundamental ¿vale? por eso es un poco más completo y este factor de aquí son más factores pero básicamente un factor muy importante es el factor psicológico que sería gran parte de este otro apartado para formar los precios ¿vale? entonces vamos a entrar en ese factor ya que es tan importante y vamos a explicar un poquito por qué por qué ocurre así por qué ese factor es tan importante bien los mercados oscilan entre la euforia máxima puntos de euforia máxima y puntos de de pánico máximo son ciclos que se van cumpliendo esto sería el pánico y esto la euforia esto ocurre así porque la gente digamos que reacciona en masa a todos los estímulos que hay de fuera del mercado imaginaros que sale una noticia muy negativa sobre una acción o sobre la economía pues lo mismo que a ti te empieza a entrar miedo si tú tienes acciones compradas le entra miedo a todas las personas que han escuchado esa noticia entonces es una reacción en masa y entonces empezará a haber miedo ese miedo al producir ventas hará que los precios caigan más todavía entonces llegaremos a una situación de mucho miedo y llegaremos al final a una situación de pánico entonces eso está influyendo en los precios constantemente y que ocurre imaginaros que la evolución del valor de un activo es esta esto es el valor valor o precio esto es valor ¿sabéis la diferencia? muy bien y esto va a ser el precio el verde ¿vale? un pego doctor ¿eh? vale entonces el precio casi nunca va a corresponder con el valor ¿y cuál es el factor clave para que no coincida el precio con el valor? pues precisamente el factor psicológico porque en las fases en que el precio está por debajo del valor es cuando el factor psicológico está negativo cuando hay miedo cuando hay pánico cuando hay incertidumbre la gente vende a pesar de que el valor más o menos normalmente el valor de un activo suele mantenerse más estable digamos no es tan fluctuante como los precios sin embargo el factor psicológico hace que en momentos puntuales esté infravalorado un activo y el factor euforia hace que en algunos momentos el precio esté sobrevalorado y esto es lo que hemos visto por ejemplo en el bitcoin cuando llegó a 20.000 había una euforia desmedida todo el mundo estaba ganando un montón de dinero salían las noticias y cuando eso ocurre la demanda hace que el precio suba tanto que superamos el valor intrínseco que tenía el bitcoin en ese momento ¿y qué ocurre? pues que cuando superamos el precio supera por mucho el valor eso tiende a corregir con el tiempo y cuando se pasa esa euforia y ya empiezas a ver que hombre que nos hemos anticipado demasiado la tecnología estaba un poquito verde todavía nos hemos ido a las nubes antes de tiempo pues la gente se empieza a dar cuenta empieza a entrar un poco de incertidumbre la incertidumbre empieza a pasar a inquietud la inquietud usaba miedo el miedo a pánico y viene la caída hacia los 3.000 que tuvimos y en los 3.000 tampoco estaba en el valor nos habíamos sobre reaccionado de nuevo habíamos ido a una situación de pánico que nos había hecho vender y el valor sin embargo pues seguía subiendo porque los fundamentales seguían siendo buenos todavía recuerdo cuando lo dijimos en el webinar y así es como como se comporta un poco el factor el factor psicológico en el componente de los precios y una pregunta ¿cómo podemos saber el valor? buena pregunta ¿de bitcoin o de otra o de cualquier cosa? ¿el valor real? hombre pues parte del análisis fundamental o sea que todo ese como Warren Buffett hace un análisis dentro de la compañía para saber si realmente es buen momento de invertir o no es buena idea sí tener una idea del fundamental claro el bitcoin es muy difícil valorar por fundamentales porque al final hay dos cosas que dan valor al bitcoin que son la escasez y la escasez y la seguridad ya estaba yo en blanco la seguridad estas son las dos cosas yo por mi opinión que le dan más valor al bitcoin la escasez porque solo son 21 millones 21 millones y daros cuenta de que si repartimos esos 21 millones entre toda la población mundial solo da para 0,0028 para cada persona si lo repartimos entre solo el 1% de la población daría 0,28 bitcoin y no habría más para el resto entonces eso le da mucho valor mucho potencial ¿no? ¿no? ¿el año que viene y sucesivos el valor? más ¿el valor? ¿debería subir? debería subir sí solo quedan 3 millones solo quedan 3 millones solo quedan 3 millones por minar y seguramente 4 millones están perdidos en vales que han perdido todos los días todos los días se pierden bitcoin en transacciones todos los días no bitcoin cerderos ¿eh? en partículas en partículas de bitcoin porque la gente a lo mejor gestiona demasiado con paper wallet o cosas por el estilo se te llega a mojar el paper wallet no tomarle foto ni tenerlo ninguna forma de girar exacto miguel a la hora de valorar bitcoin como han puesto estas dos funciones es un valor yéndonos al tema especulativo a un valor de un analista como puedes ser tú o porque está un poco todo sujeto a discusión es decir el valor de bitcoin vendrá por muchos más fuentes vendrá por muchos más valores intrínsecos por todos los 40 años que hay detrás de trabajo de estudios de descubrimientos al final que todo ha concluido al bitcoin ha concluido crear el bitcoin pero un poco yo creo entender que esas dos particulares es un poco más hacia el análisis como puedes hacer tu punto de vista gráficas más especulativo ¿no? más hacia el justificar el por qué hoy cotizan 8.200 dólares cara a un inversor cara a un a ver al final lo que te marca el precio es la oferta y la demanda entonces aquí tenemos poca oferta y la demanda y cada vez menos y la demanda es por esto y esto cada vez es más la seguridad es más porque la red bitcoin cada vez es más grande cuanto más grande la red más difícil de hackear porque tienes que tener el 51% de los ordenadores que están minando controlados para poder hackear la red entonces si la seguridad es más esto hace que la demanda de bitcoin se aumente porque la gente quiere esta seguridad y la escasez hace que que esa oferta sea cada vez menor ¿no? quería comentar algo de la escasez ahora se me ha se me ha ido un poco el santo con respecto a lo que mencionabas de Warren Buffett lo que hacen los inversionistas tradicionales para valorar por ejemplo compañías finalmente es un flujo de caja descontado es descontar el dinero tiene un valor en el tiempo yo prefiero 100 hoy que 100 mañana y prefiero 100 mañana que 100 en un año ¿cierto? porque yo puedo los tengo ya los puedo usar ya si los tengo mañana los uso mañana si los tengo en un año me toca esperar entonces el dinero vale más hoy que en el futuro lo que hacen los inversionistas para llegar a ese valor fundamental es traer esos flujos que puede generar la compañía en el futuro traerlos a presentes predecir y eso te da digamos el valor de esa compañía esos flujos de futuros traídos a presente ¿cuánto me da? eso es el valor de esa compañía con Bitcoin pasa algo similar al oro y es que no generan ningún flujo si tú tienes Bitcoin tienes Bitcoin y tienes uno y tienes uno y siempre vas a tener uno no te está generando nada lo mismo pasa con el oro tienes una pedazo de piedra y tienes un pedazo de piedra no se está reproduciendo o no está creando nuevos flujos entonces es muy difícil de valorar con las metodologías tradicionales porque no tiene un flujo de caja que uno pueda decir oiga es que esto vale porque me genera unos flujos de caja en el futuro para que te hagas una idea hoy en día el valor de todo el oro del mundo la capitalización de mercado del oro son más o menos 8 trillones de dólares y Bitcoin hoy creo que son ¿qué? 150 millones? 150 millones es que estoy hablando en inglés billones y mil millones mil millones y trillones sería billones entonces la capitalización del oro son 8 billones y Bitcoin es 150 mil millones para que te hagas una idea del potencial no estoy diciendo que Bitcoin vaya a reemplazar el oro que va a llegar a ese valor pero en estos activos que no generan flujos de caja pues estos son como los que se tienen de referencia y por bueno adelante una pregunta de la gente que dijiste antes el hecho de que se estén creando todos estos instrumentos para que las instituciones puedan invertir va a afectar al precio de modo que como hay más demanda el precio sube ¿no? ahí viene ya lo que decía Migue que es que los precios no el valor los precios están determinados por el mercado y el mercado es demanda y oferta si la oferta es cada vez hay menos porque los mineros ya lo que mencionaba alguien por acá el halving cada vez va a haber menos bitcoins que se producen y hay más dinero que entra hay más potencial inversionista que está queriendo comprar esos bitcoins en teoría el precio debería subir porque hay más gente demandando comprar que los que están dispuestos a vender eso es lo que se podría esperar pero pues el mercado en el mercado nadie sabe yo soy el primer activo que conozco que las matemáticas y el tiempo es el termómetro de su precio es un único activo que conozco porque desde que yo le conozco esa teoría no me va allá es tiempo y matemáticas lo que hace calibrar un poco el precio en función del valor del bitcoin en el tiempo con otros activos no pasa porque no se da esa circunstancia aquí hemos sustituido cualquier otro aspecto manipulable por las matemáticas y las que son temas asépticos que no tienen eso queda programado y queda así no hay más entonces son conceptos muy interesantes que no sabemos hasta dónde lo puede llevar todo está sujeto a la bola del cristal pero matemáticamente está basado en la escasez y en la limitación en cuanto a su suministro con lo cual luego un apunte rápido para el tema de valor que decías antes vamos a intentarlo bajarlo a un ejemplo real y a pie digamos para que nos entendamos en ese pico que ha hablado antes Miguel de que realmente subió a 17.000 18.000 20.000 realmente hacer una transacción una micro transacción de bitcoin te cobraba más yo recuerdo que la red estaba tan saturada casi por la comisión que no lo que tú querías enviar eso te hace pensar a ti que eso está pensado y preparado ya para ser una red de pagos mundial no entonces ahí hay un desfase entre cómo está la tecnología preparada al valor que tiene hay un desfase demasiado largo cuando se ha corregido esto con lo del tema del line network por ejemplo otras soluciones prácticas que está habiendo ahora es que ya se ha vuelto a ajustar otra vez un poco más el tema del valor y el precio antes había un desfase porque tú no puedes utilizar bitcoin como método de pago a nivel mundial si una micro transacción no puede llevarse a cabo de una forma normal tú imagínate quieres enviar 5 euros y la comisión te cobran 15 o 20 no tiene sentido ha sufrido ese avance y el y el y el y gracias a RK el segundo punto muy importante que también se pueden ejecutar algo que antes no se puede ejecutar que han contratos inteligentes era ya sobre la red de bitcoin se puede hacer eso antes era impensable y ahora gracias a sus avances técnicos sí se puede hacer porque se está trabajando mucho potenciar las carencias que se vieron en el bitcoin pues eso hacia el final de 2017 2016-2017 se vieron muchas carencias técnicas y de poder llegar a una adopción masiva a una adopción masiva de la gente no sé si conocéis el tema de la minería perdona Miguel si es por dejar ya he visto la palabra que es posterior me encanta es que lo iba a comentar porque no lo tenía pensado comentar pero como ha derivado hasta este punto pensé que te hubieras acordado del tema de las caserio ya le vino la palabra de la minería de la minería no funciona mucho de nada trabajando para resolver el problema matemático vale bueno sabéis que la minería de bitcoin el último bitcoin que no es así no es el último bitcoin se va a terminar de minar en el año 2140 mucha gente sabe pero esto hasta donde llega esto como es bueno pues supuestamente hay ese no supuestamente no está programado para que se acabe pero bueno no va a ser el último bitcoin porque se van a ir minando satoshis de bitcoin en muy poco tiempo muchos dicen bueno y si en vez de en el 2140 sería en el 2000 B30 que pasa ¿se acabó? ¿dónde está el interés? ya no se fabrican ¿cuánto queda en vinculación? ¿dónde está el negocio? ¿dónde están? ¿y los mineros carían? es que la segunda parte de la minería o el segundo negocio que ahora es muy fuerte entre comillas entenderme que esto está sujeto a mil discusiones la segunda parte o por qué están montando tantas empresas o es una industria multimillonaria y por qué tan muchísimo interés y competencia en la minería es que la minería en no muy poco mucho tiempo el siguiente halving 3 bitcoin o incluso ya el siguiente a uno y poco bitcoin por bloque el negocio de la minería va a ser las tasas de transacciones las comisiones las comisiones eso es enorme el negocio de millones de dólares que va a mover en todo el mundo las comisiones de los mineros va a ser mucho más lucrativo que minar como no valga 400.000 dólares un bitcoin minar un bitcoin por 10 minutos no tiene mucho sentido el negocio de los mineros va a estar en todas las comisiones que se van a quedar es como tener tu propio cajero automático o como tener no sé una red muy potente de verificar y subir los datos al bloque si es que cuando se mina lo que ocurre es que cada 10 minutos se genera un bloque y en ese bloque hay toda la información que se ha producido en la cadena durante esos 10 minutos todas las transacciones por ejemplo imaginaos que este bloque empieza a las 10.01 y acaba a las 10.11 todas las transacciones que haya habido durante estos 10 minutos en toda la cadena de Bitcoin se quedan anotadas aquí que es como un libro contable de esta cuenta ha pasado a esta y ha pasado 0.02 y de esta ha pasado 0.07 y todo y cuando se cierra el bloque que es cuando se descubre se descifra el algoritmo eso ya queda enganchado en la cadena como digamos sellado pum pum plan sellado esto ya para la cadena y el minero que ha descifrado ese bloque coge la recompensa y coge todas las comisiones de todas las transacciones que hayan ido el bloque no solamente lleva los 12.5 Bitcoin sino que lleva también los fees un plus también no lo ve no lo entiende también lleva los fees que es lo que se queda en el minero o sea si imaginaos que en el bloque este no se hace nada desde las 10.01 a las 10.11 solo se llevarían lo que lo que corresponde por el bloque pero si se han hecho un montón de operaciones ese bloque lleva más recompensa cuantas más más operaciones haya habido en el bloque más recompensa lleva el bloque cuando se cierra pero entonces en ese momento mi minado de Bitcoin no sería tan rentable porque solo vivirías de las comisiones ¿verdad? pero se supone que para se supone que para ese entonces el Bitcoin ya estará tan alto de precio que será también rentable porque una porque una de las cosas además que iba a comentar ahora es que una referencia para saber el precio es el coste de la minería si tú sabes más o menos que el coste medio de minar Bitcoin hay en unos países que cuesta muy poco y en otros mucho pero imagínate que todos los países que minan Bitcoin el coste está entre 5.000 de algún país que tenga electricidad muy barata y 8.000 de algún otro país más o menos ese es el coste esto te da una referencia también para saber cuál es el precio por fundamentales porque sabes que tiene que ser relativo a lo que cueste minarlo no puede ser muy bajo porque entonces la gente no minaría esto ya te da una referencia también para calcular el precio no sé si estáis de acuerdo sí de acuerdo y es que con respecto a tu pregunta es muy incierto porque primero pues es muy lejano nadie puede predecir el futuro lo otro es que por eso es que Bitcoin no se va a utilizar la blockchain de Bitcoin no se va a utilizar para pagar por un café porque las comisiones van a ser muy altas para eso están otras soluciones como mencionaba Diego del Lightning Network o ARSK o soluciones incluso más centralizadas pero pues va a haber otras soluciones para poder hacer transferencia de Bitcoin sin utilizar espacio en la blockchain de Bitcoin porque si no pues se va a hacer las comisiones van a ser muy costosas sí yo entiendo Bitcoin como la moneda o la reserva de valor donde tienes que tener el dinero el dinero guardado para que no pierda valor digamos porque las monedas que tenemos actualmente el euro el dólar todas las monedas fiat van perdiendo valor según los bancos centrales imprimen dinero entonces yo lo veo como el Bitcoin para tener ahí guardado el dinero y decir mira no pierdo valor con este dinero pero para hacer operaciones es lo que decía Juan habrá otras monedas más pequeñitas que no tengan tantas comisiones que dirás bueno para hacer los gastos de este mes me voy a pasar 0,1 bitcoins a estas otras monedas que son las que sí que realmente las utilizo para comprar cosas pequeñas para la fruta pagar la peluquería y lo que sea es un coste cero la transacción es un coste cero porque el otro proceso de minado que no requiere tanto consumo tanto demanda de energía tantos costes y se sustenta con la propia blockchain entonces por ahí es una iota si es lo que iba a decir yo ahora mismo Bitcoin dicen que es reserva de valor Ethereum para el dinero de cambio de lo que comentabas tú los flujos de caja básicamente y otra la aplicación de internet de las cosas los pagos entre máquinas y eso es yo os iba a comentar sobre la escasez para valorar el Bitcoin hay un método que se utiliza para para el oro también y para para activos escasos como el oro que se llama Stock to Flow que lo que mide es la cantidad de tiempo que requerirías para duplicar la producción existente es decir si hay X toneladas de oro cuánto tiempo requerirías para volver a producir estas X toneladas de oro y con eso estimas el precio que puede tener el oro pues esto se puede aplicar también al Bitcoin sabiendo cuántos dan por recompensa por cada bloque y según esta según este método de medida de Stock to Flow pues puedes estimar el precio que va a tener el Bitcoin en el futuro y dicen que para el siguiente halving al bajar la recompensa a la mitad haciendo este cálculo de Stock to Flow para el Bitcoin saldría un valor de 56.000 es una manera también de evaluarlo por la escasez el activo que tiene el mayor Stock to Flow es el oro y el Bitcoin va a ir por eso el oro fue moneda me correcisteis en una ponencia por eso mismo después cuando estábamos en la escuela en la academia porque yo me las daba de que eso poco a poco vemos como el Stock to Flow del Bitcoin va subiendo a medida que hay menos lógicamente con la fórmula para sacarlo el número el límite va subiendo cuanto más alto es el número más es la escasez de un activo y más es su revalorización pero claro es que el Stock to Flow del Bitcoin es infinito porque en realidad no se pueden duplicar los Bitcoin que existen el oro tú puedes duplicar las toneladas que existen al final porque es hay sin embargo el Bitcoin no puedes duplicar o sea que aunque apliques la fórmula de Stock to Flow incluso te quedas corto porque es infinito tendréis que estar protocolizado lo que va a haber si ahora mismo ya hay no van a haber más ahora mismo ya hay 18 millones y solo hay 3 ya no puedes duplicarlo o sea que por mucho que apliques la fórmula del Stock to Flow y te salga esto en realidad si haces el cálculo correcto te sale infinito porque no puede o sea infinito porque no puedes duplicar 18 millones de Bitcoin ya es imposible infinito y eso sin contar con que a lo mejor o sea que mete oritos claro un poco pero es claro no sé cuántos años salía el oro creo que eran 67 o años o sí 67 cada año se produce más o menos el 2% del oro que ya existe es que el Stock to Flow es el inverso de la inflación el inverso del nuevo de los nuevos que buen ejemplo esa es la palabra es el entonces yo tengo hoy una cantidad de oro cuánto más ingresa cada año entonces ingresa el 2% el inverso es 50 es 2% dividido 100 con Bitcoin ahorita estamos creo que en 4% más o menos y el próximo año va a pasar al 2% o sea que va a estar muy similar al oro y después en 4 años va a ser el 1 y así se va disminuyendo la inflación o sea aumentando el Stock to Flow y eso es pues lo que estará explicando Miguel acá eso es lo que en realidad pues eso los cálculos con el Bitcoin al final son salía infinito porque no podremos no podemos lo explicar es un activo muy especial demasiado especial hay que tratarlo con mucho cuidado y ya más allá de eso el impacto que puede tener la sociedad ¿cómo valoras tú que se cree un sistema de pagos a nivel mundial? ¿cómo se valora eso? a nivel mundial es a nivel mundial en cualquier aldea de África o en cualquier sitio rocero en China incluso más hoy en día ya está pensando la gente en ir a vivir a Marte que se van a llevar el oro a Marte van a llevar un cañón de oro a Marte no van a enviar Bitcoin porque es que esta moneda sirve nosotros en el mundo sirve en cualquier lugar yo tengo una dirección eso no lo había pensado todavía en el espacio alguien puede tener Bitcoin en el espacio cuando comentamos llévate el oro a ver quién puede dejarse el oro cuando comentamos además el tema del stock to flow siempre suelo comentar en realidad oro también podríamos encontrar en Marte y Bitcoins no vamos a encontrar en otro planeta eso es verdad es súper escaso y cambiaría la oferta de mano totalmente imagínate que un meteorito tiene oro totalmente pues el oro ya no sería tan activo refugio como lo es ahora y tendrías que ir al Bitcoin como activo refugio porque y no sé qué más comentaros me he desviado un poco del tema no sé si ha quedado un poco ha quedado claro un poco el factor psicológico también porque quería tratar un poco más ese tema pero nos hemos desviado un poco bueno quizá querías tratar un poco el tema de eso por las deficiencias para aplicarlo un poco al ejemplo de la psicología sí eso es se me había olvidado ese tema el análisis técnico al final es el reflejo de la psicología de masas en el mercado entonces los gráficos en el precio van dejando figuras que si estudias las que se han producido en el pasado van a ser muy similares a las que hay en el futuro porque al final están formadas por esa psicología de mercado de masas entonces lo que ha dado miedo en el pasado y ha hecho que los gráficos hagan cierta figura pues cuando haya miedo en el futuro va a volver a hacer las figuras muy similares porque los que actúan en el mercado frente a esos precios van a hacer lo mismo al final si tú tienes miedo pues vas a actuar de la misma manera hoy que hace 10 años entonces esas figuras más o menos se van repitiendo y los soportes y resistencias son un reflejo de ese comportamiento psicológico de masas entonces imaginaros que tenemos un gráfico que va así y de repente pues está así en esta zona y digamos que marca un soporte en este nivel y estamos en este punto y en este punto podemos decidir comprar o vender las dos opciones vamos a suponer que este punto es los 8 de cotización o los 8000 de bitcoin vamos a poner 8000 para que sea el bitcoin imaginaros que es ese punto y vemos que ahí ha estado rebotando pues algunos decidirán comprar porque piensan que va a volver a rebotar imaginemos que esto ha llegado hasta 10 este nivel es 10 y otros decidirán vender ¿no? lo que se produce aquí normalmente en los gráficos ahí representa una barra que es el volumen mucha gente suele decir han vendido muchos han comprado mucho al final todos los que compran venden alguien tiene que dar contrapartida entonces cuando la gente dice es que han vendido muchos no han vendido los mismos que han comprado lo que pasa que digamos que han presionado más la venta que la compra y por eso han bajado los precios pero al final la cantidad que se ha comprado es la misma que se ha vendido ¿vale? entonces imaginaros aquí una situación en la que la mitad de estos han sido compradores y la mitad han sido vendedores y han hecho ese volumen de intercambio pues si ocurriese vamos a poner un escenario escenario 1 que de aquí el precio sube y llega hasta 10 los que aquí han comprado pues están contentos porque les ha subido a 10 imagínate que venden aquí a 10 los que han comprado ganan 2 ¿y qué van a pensar estos? bueno si baja otra vez a 8 compro les ha salido bien la primera es un pensamiento normal que tiene la gente ¿no? he comprado a 8 he vendido a 10 si baja compro los que han vendido ¿qué es lo que piensan? joder me ha subido a 10 he dejado de ganar o incluso si has operado en un mercado de futuros como hemos dicho antes que puedes operar a la baja estoy perdiendo 2 si llega a 8 cierro la posición corta que tenía abierta y no pierdo entonces cerrar esa posición corta es comprar o sea que comprarán tanto los que les ha ido bien porque bueno pues lo vuelvo a hacer como los que les ha ido mal porque dicen por lo menos no pierdo entonces ahí se genera una cierta demanda en esa zona que crea esa zona de soporte ¿vale? o sea que es psicológico todo si en vez de eso hubiera sido al revés si el precio hubiera ido a la baja pues los que estarían contentos serían los vendedores y le sacarían imaginemos que aquí ha caído a 6.000 le sacarían esto era 10.000 antes que no le he puesto sacarían diferencia de 2.000 y estarían contentos los que se han puesto cortos y en este caso dirían bueno me ha salido bien una vez y vuelve a subir otra vez a 8.000 vuelvo a vender ¿vale? y se genera ahí una venta digamos una oferta y los que en este punto habían comprado y han visto que en vez de subir como pensaban ellos a 10.000 que como había sido el último movimiento anterior baja a 6.000 y están perdiendo 2.000 dicen uff cuando llegue a 8.000 por lo menos me lo quito sin pérdidas más ventas que se suman aquí y así se van creando los soportes y resistencias y luego también pues cuando un soporte y resistencia digamos es perforado a la baja o a la alza cambian su rol en este caso hasta aquí había estado siendo soporte y como hemos visto cuando rompe a la baja ahora se convierte en resistencia porque sale ahí oferta y en el caso anterior en el ejemplo que hemos puesto antes había sido había sido soporte mantiene siendo soporte porque lo ha aguantado el soporte y sigue siendo soporte cuando vuelve a caer si se invierte la situación pues al revés no sé si me habéis entendido me he explicado más o menos y ese es el factor un poco psicológico que está detrás de la formación de los soportes y resistencias y bueno luego hay podríamos entrar más en otro tipo de figuras pero bueno yo creo que con eso ya es suficiente ¿tenéis alguna duda? o algún comentario a la hora de invertir ahí también supongo que tendrías que ver un poco el yo por lo que he hecho las tendencias también a aportar a los plazos sí, claro, claro sí, la tendencia sobre todo la tendencia sobre todo la tendencia a mí no me gusta mucho lo de las medias y os voy a explicar por qué mucha gente le da mucha importancia a esas cosas medias, indicadores yo no le doy casi ninguna importancia te pueden ayudar algo pero la mayoría de las veces te pueden llevar a equivocación más que otra cosa porque imaginaros por ejemplo un gráfico que nos marca las temperaturas ¿vale? vamos a suponer que estas son las temperaturas la media de la temperatura y esto imaginaros que es marzo marzo esta zona de aquí y imaginaros que esto ya es agosto lo importante el eje x es el año eso es tiempo tiempo y esto la temperatura la temperatura imaginemos que aquí son 8 grados y estos son 20 pues imaginaros que que ocurre que en abril de repente las temperaturas suben una semana mucho 4 o 5 días suben por encima de la media lo normal es que esas temperaturas de abril no sean tan altas y los próximos días vuelvan a bajar trabajan a la media pero es que es lo normal lo importante es que sepas que estás en la tendencia que estás en abril que es normal que van a subir las temperaturas que vas acercando hacia el verano entonces lo importante es la tendencia no la media y apoyarte en la media como dicen muchos que es soporte es normal que sea soporte es de perogurullo que sea soporte la tendencia de si tú ves que una a largo plazo tiene una tendencia bajista por ejemplo y ves que la de corto plazo ya tiende a cortarla vale da a entender de que el precio está subiendo si pero no hace falta que tengas la media ya lo ves en los precios quiero decir o sea tú ya ves que estás ya en primavera yendo hacia el verano para qué quieres para qué quieres la media digo la media ya ya sabes lo que va a pasar lo importante es la tendencia la gente le da mucha importancia a las medias pero la tendencia te la hace la exponencial ¿no? al final es una lo que te hace cada tramo es la la diversión estándar de cada fondo si si al final ya os digo lo importante es los precios cómo se comportan los precios si tenéis claro la tendencia de los precios las medias al final son como una verdad de perogrullo o sea se van a cumplir porque tiene que ser así o sea si ha subido la temperatura por encima de la media en una época en la que no tiene que subir al final va a ir hacia la media y es lo que ocurre en los mercados si los precios se desvían mucho y no deberían haber subido tan rápido van a ir hacia la media otra vez pero lo importante es que quede claro que los máximos y mínimos son crecientes eso es tendencia alcista luego lo de las medias ya os digo los cruces de medias y tal al final hay muchos cruces de medias que no que te dan lugar a equivocación entonces yo no me fío mucho de los cruces de medias hay un tema importante a tener en cuenta es que tú mencionas inversión y hay inversionistas y hay traders eso es yo tampoco hago trading imposible si entonces hay momentos de picos de acuerdo yo hago lo mismo yo no hago trading hice trading hace muchos años y esos picos que cuando el activo está una tendencia alcista los traders pueden irse cortos pueden vender en uno de los picos pero uno como inversionista yo no sé si ese pico simplemente va a seguir subiendo entonces yo no me arriesgo e invierto yo tengo invertido yo no hago trading pero el trader si aprovecha los movimientos más de corto plazo para ver cómo puede aprovechar esos pequeños movimientos esas curvas luego hay varios tipos de traders también hay algunos que son muy agresivos y van a por todo a por cualquier movimiento y otros más swing trading que ya es más más tranquilo y yo creo que es más más rentable bueno yo creo vamos porque en el corto plazo y sobre todo en las criptomonedas hay mucho ruido y te hacen a veces velas solamente para romper contratos de futuros en bitmex como ha dicho que están apalancados por 5 como ha dicho Juan antes o por 10 o por lo que sea de repente hacen una vela con una con una mecha para abajo impresionante para romper todos esos contratos ganar ellos el dinero y liquidar a todos esos clientes es un mercado un poco todavía joven y puede estar manipulado porque además el precio no está centralizado digamos cada exchange tiene su cotización no es algo como la bolsa de Nueva York que las acciones todas cotizan en un sitio y tienen un precio determinado el bitcoin tiene diferentes precios en diferentes exchange y en un exchange que haya poco volumen te lo pueden manipular y te pueden vender un montón de bitcoins para hacer tirado el precio y liquidar si eso son las ballenas los exchange si eso las ballenas le llaman a los inversores grandes que tienen mucha cantidad de dinero y pueden manipular el mercado pero no se si son empresas que se dedican a eso arbitraje con los exchange que compran y venden en donde estaba barato y venden en el caro que escuchan los exchange y entonces ahí con arbitraje pues sacan su beneficio si es complicado de todas formas el tema del arbitraje pero pero si 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 se están dando muchos modelos de negocio o de sacar algún tipo de rentabilidad de las opciones que hayas de mercado a través de robots de bots que da un algoritmo que ejecuta eso automáticamente entonces estamos bien creo que una empresa en Tenerife lo está haciendo y tiene un buen hábito no sé yo no me fío demasiado de esas empresas no me fío mucho tenemos opiniones diversas si tú eres capaz de hacerlo tú mejor porque las empresas normalmente venden más humo que fuego o sea es muy difícil hacer arbitraje yo lo digo porque a veces he encontrado precios diferentes por ejemplo al principio hace en el 2017 cuando al de poco de salir y OTA y OTA estaba en en Bitfines y estaba en Binance y no sé si había en algún otro mercado más pero esos dos eran los que más o menos tenían casi todo el volumen yo he visto precios muy diferentes en Bitfines y en Binance he intentado hacer arbitraje pero cuando las he comprado en un sitio las he llevado al otro para venderlo ya no había posibilidad de arbitraje ya estaban al mismo precio otra vez ya claro porque eso es que los exchanges escuchan unos a otros y a lo mejor el tiempo de cambio son 5 minutos pero si tú tu algoritmo permite que aprovecharte de esos 5 minutos que tu algoritmo sea mucho más rápido y que tú estás clicando entre Binance y el otro exchange ya no sabes pues hasta qué punto la posibilidad la posibilidad existe ahora bien hay tantas otras cosas enfocarse solo en eso no no claro no no nosotros partimos de que las personas deben de desarrollar sus propias habilidades para ellos mismos independientemente de ser una persona de una empresa saque rentabilidad y aproveche un poco de este mercado que está dando algún tipo de opción a hacer cosas en esa fase está la prueba de error evidentemente cada persona libre de entrar en una empresa hacer arbitraje con un bot porque te puede ir viendo durante un tiempo después te puede ir mal lo que tienes que tener muy claro es saber manejarte es decir también poner tus límites de cuánto quieres ganar cada cuánto haces un retiro a tu billetera cuánto quieres exponer en ese es una inversión y tienes que estar saber cuánto estás dispuesto a perder siempre porque si no no quieres invertir pero bueno no es nada malo que existan cosas así porque es un poco lo que mueve el mercado pero si no incentiva a la gente y si empiezas yo lo que opino de ese tipo de empresas es que si fuese tan rentable el arbitraje no te lo venderían a ti lo harían ellos y ya está entonces yo siempre que hay algo que me quieren vender que es muy bueno tengo que pensar ¿por qué me lo quieren vender a mí si es tan bueno? que lo hagan ellos y ya ganan dinero entonces ya yo siempre que pienso así sospecho y recuerda que si no tienes tus jazz privadas no tienes tus bitcoin o sea esa empresa la pueden intervenir se puede ir a la quiebra se puede desaparecer lo que haces es que tú aportas y entonces luego todos los sábados repercute las ganancias las puedes volver a invertir o llevar a la zona billetera externa hasta el viernes que se desaparece hasta el viernes que la página web se cae si los sábados voy sacando un porcentaje a mi billetera hasta frío en paper wallet de ahí nadie la va no de ahí ya no pero que normalmente de tu billetera fría de tu billetera fría nadie te lo va a poner pero que normalmente esas empresas acaban fallando si controlas ese riesgo claro si es eso estar disponible esa versión al riesgo si yo te voy a puesto a un par diario pero yo tampoco si controlas ese riesgo y te sientes cómodo mucho tiempo ya dentro de esto entonces eso es todo por este video espero les haya gustado recuerden muy importante darle like al video compartirlo si creen que vale la pena que más gente sepa de esto si no se han suscrito al canal suscríbanse y háganle click a la campanita para estar actualizados de todos los videos si quieren ver mi último análisis del precio de bitcoin pueden hacer click acá y para suscribirse al canal hagan click acá chao con la campanita por favor no 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 Gracias.